Muchas gracias, Juan Lamur. Buenas tardes a ti y a toda la audiencia de Teleuniverso al Día. Me encuentro ahora mismo en el centro de convenciones de Cartagena de Indias, en Colombia, dando cobertura al séptimo congreso de la Alianza Empresarial por Iberoamérica, donde se dan cita a más de 450 empresarios. Y aquí se está discutiendo todo lo que tiene que ver con creer, crear y crecer en Iberoamérica. Afrontando los retos de la productividad y también lo que tiene que ver el desarrollo sostenible. En el marco de esta actividad también se da cita a una importante delegación de empresarios de la República Dominicana, encabezadas también por Felipe Vichini, presidente de Inicia, Juan Tomás Díaz, presidente del sector Schindler, así como también está presente la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía, que ha estado agotando una agenda de trabajo relacionada con un foro de ciudades de Iberoamérica para el mundo, en la que participó el alcalde de Madrid, también el alcalde de Bogotá. Y allí la alcaldesa de Santo Domingo destacó la importancia de la Alianza Público-Privada para el Desarrollo de las Comunidades. A continuación vamos a ver estas declaraciones que nos ofreció Carolina Mejía. Gracias a la presidente, nuestra querida Nuria Vilanova, una mujer excepcional, carismática, que se ha puesto como propósito conectar pueblos en Iberoamérica, conectar empresarios y sobre todo conectar gente de bien. Contenta de estar aquí, Moisés. Muchas gracias por sus palabras, honorable alcaldesa, y justamente vimos como sus palabras, luego de hacer una recopilación de todas las ponencias aquí, dieron al traste con que se levantara ese ánimo entre las mujeres aquí de todas las naciones de Iberoamérica, pero sobre todo apostándole a dar un paso al frente, a que no solamente sean espectadoras, sino que participen en la toma de decisiones. Háblanos un poco sobre qué le ha parecido este evento. Mira, sumamente inspirador. Aquí hemos tenido hoy en este panel muchas intervenciones, mayormente de mujeres, mujeres empresarias, banqueras, nuestra ex vicepresidenta de Colombia, la querida Marta. Tenemos aquí el ejemplo hermoso de doña Carmen, de Isabel, de Ecuador, y tantas mujeres valiosas que nos han servido de inspiración. Cualquiera en los lugares, en los espacios donde nosotros trabajamos, llega un momento en el que uno debe hacer una pausa y recargar energías. Y este evento aquí de liderazgo de mujer, para mí ha sido muy reconfortante. Escuchar cada uno de los testimonios, desde mujeres economistas, escuchar la participación de hombres hablando de su rol, apoyando mujeres para que ocupen espacios de poder. Escuchar personas pertenecientes a esos organismos multilaterales, comentar sobre cifras y la realidad del empleo, y de la necesidad de que las mujeres puedan participar de manera formal en las economías de nuestros países. Te digo que ha sido un verdadero regalo. Para mí me llevo una cantidad de aprendizajes, la vida me permite eso, continuamente aprender, y eso es lo que hemos hecho aquí en Moisés hoy. Interesante, la hemos visto ahora que habla sobre recargar energías, luego de esa campaña electoral tan intensa, llevándola a la alcaldía, acercándola a los barrios, la vimos en Los Ríos, también en el sector de Mata Hambre esta semana, pero también inaugurando la Plaza República del Perú. Hasta en Washington también estuvo una ponencia sobre el cambio climático. Háblenos sobre qué le motiva a trabajar con la gente y por las comunidades. Mira, lo primero es que tengo el compromiso de, a toda esa gente que ha confiado en mí, pues demostrarle una vez más que con la misma pasión, amor, entrega, determinación, capacidad, esmero, nosotros vamos a seguir trabajando, procurando el bienestar de nuestra gente. Finalmente, en este Congreso de la Alianza Empresarial por Iberoamérica, que preside Nuria Vilanova, se ha estado resaltando el rol de la mujer, tanto en la empresa como en la sociedad. Nosotros estaremos llevándole toda esta semana las incidencias de este séptimo Congreso de la Alianza por Iberoamérica a cada uno de ustedes en Teleuniverso al Día. Es todo lo que tengo hasta el momento desde Cartagena de Indias. Moisés González te informó. Vuelvo con ustedes a los estudios.